Hola chicos, soy Norma y hoy nos toca hacer nuestra cuarta tarjeta del top 5 de mis tarjetas favoritas, espero que les guste, es muy fácil y compartan mis videos si creen que a alguien más les pueden servir por favor y no dejen de suscribirse a mi canal, entonces ahora si empezamos entonces lo que vamos a necesitar para hacer nuestra tarjeta va a ser cinta doble cara que pueden usar de este tipo o pueden usar esta delgadita, la que más les guste a ustedes a mi se me hace un poco más complicado trabajar con esta vamos a necesitar una tira de papel que mida una pulgada y media antes de que la perforen porque tiene que tener una línea perforada puede ser plana también pero se ve más bonita cuando está perforada y puede ser el diseño que ustedes quieran vamos a necesitar una pieza de acetato, yo uso este acetato pero si ustedes no tienen de este pueden ver si uno de los paquetes que tienen de algún producto que hayan comprado les sirva mientras no esté muy dañado lo pueden reciclar y bueno de hecho de hecho de eso dependería el tamaño de su tarjeta la mía va a medir 6 por 6 entonces mi cuadro de acetato mide 6 por 6 voy a necesitar también un sello digital y la base de la tarjeta que va a medir 6 por 7 y medio porque va a medir un poco más ahorita lo van a ver entonces lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una marca a la altura de una pulgada y media de tal suerte que al hacer el doblez nos quede de 6 pulgadas ahora para esto ustedes pueden usar una cartulina como la mía que tiene un diseño o pueden usar una cartulina blanca y ustedes poner figuras o el mensaje que ustedes quieran a mi me pareció que se veía bonito este papel y por eso lo elegí así y también por eso como ven aquí tiene unas copitos de nieve por eso elegí mi perforadora de copitos de nieve entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a perforar la parte de arriba a ver voy a acercar para que vean bien estas perforadoras tienen la ventaja que nos dan una guía para que todas las perforaciones después nos queden bien centraditas y ahora voy a terminar de perforar el otro lado entonces aquí ya tengo perforada mi tarjeta esos papelitos si quieren bueno los copitos de nieve si quieren los pueden guardar si quieren los pueden tirar ya esa es su elección voy a remarcar bien mi doblez por ejemplo aquí si les queda un pedacito de papel lo pueden cortar perfectamente y no se nota nada y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar mi acetato y le voy a quitar una de las protecciones ahora voy a tomar la cinta doble cara que como les dije a mi me gusta mucho usar esta se me hace mucho más sencillo y la voy a poner en la parte de arriba de mi acetato y ahora voy a pegar el acetato en este bordecito tiene un poquito de papel blanco es más creo que lo mejor sería acomodarla así y ahora sí cerrar entonces aquí ya va a quedar pegado la parte de arriba voy a hacer lo mismo en la parte me quedé un poquito de la cinta nada más la voy a recortar y ahora voy a hacer lo mismo en la parte de abajo voy a pegar el la cinta doble cara para pegar el borde de la parte de abajo esta tarjeta es muy rápida de hacer y queda muy muy vistosa también pueden usar un papel brillante en la parte de abajo para que se vea más bonita pero ahí sí depende de lo que consigan y si no este es muy sencillo ahora vamos a quitar la parte de de atrás del acetato y vamos a pegar nuestra figura yo aquí voy a pegar este osito que es de los ositos que yo tengo en mi en mi página a la venta nada más le voy a poner un poquito en la parte de abajo y un poquito en la parte de arriba a la hora de que vaya en el sobre va a quedar perfectamente bien pegada y no le va a pasar nada lo voy a poner dentro dentro del borde para que parezca que él está ahí paradito y en la parte de arriba voy a pegar esta estrellita para que parezca que el osito está viendo la estrella la estrellita la corte con un con un suaje pero ustedes la pueden cortar de una perforadora o incluso pueden poner un sticker y el mensaje lo pondrían en la parte de atrás si les gustó la tarjeta les pido por favor que le den un like a este video que lo compartan y que si hacen si la hacen las invito a que compartan conmigo sus creaciones creo que sea mejor así que paradita y bueno pues los espero para la última de mis cinco tarjetas favoritas gracias